Hola, ¿cómo estamos? Yo estoy perfectamente, me estoy preparando para irme a un clinic de Wiris de Limit que van a dar esta tarde para explicar la importancia de la pisada en el running. Es un tema que me interesa muchísimo. Como todos vosotros sabéis, tengo un problema a la hora de correr porque tengo mi lado izquierdo totalmente jodido. Os lo expliqué en el anterior vídeo que hice en la nieve con Valentí San Juan y con Borja Estrada, como no podía ser de otra manera. Vengo relajadísima después de un fin de semana en Andorra, que no me puedo quejar de nada de lo bien que me cuidan. Primero me hicieron un vídeo para putearme, pero luego me hicieron un regalo. Muchísimas gracias, nenes, os lo montáis de puta madre. Entonces, a lo que iba. Me rompí los ligamentos cruzados hace 5 años y todavía me da bastantes molestias. Aparte, hace ya también unos cuantos años más, porque ya todos sabéis mi edad, hace ya unos cuantos años, cuando hacía letismo, hacía 100 metros vallas y también me rompí los ligamentos del tobillo izquierdo. Por tanto, tengo el lado izquierdo totalmente jodido, como os podéis imaginar. Os voy a mostrar un tatuaje. Aquí el tatuaje. Es un brazalete indio que en su momento me hice para compensar de forma simbólica la debilidad de mi lado izquierdo. Para mí, bueno, significa fuerza, energía, vitalidad. Y lo del tema indio, yo os lo explicaré en otro día. Como sabéis, siempre también voy con las trenzas. Tengo algo, yo creo que en otra vida fui india. Pero bueno, esto no viene al caso, que ya me estoy enrollando otra vez como siempre. Yo creo que voy a sacar mucho de este clinic. Mi intención es coger imágenes y insertarlas en este vídeo para que vosotros también podáis sacar la información. De todas maneras, luego voy a poner el link de lo que es el vídeo completo, porque Where is the Limit va a grabarlo y así podéis tener el total de la información. Y lo que vamos a hacer es hacer un entreno de run aplicando todas estas cosas que yo voy a aprender en el clinic de hoy. Os voy a presentar a Víctor, aquí lo tenéis, de Pueblo Activa, que nos ha quedado ahora una charla que fue desde Limit, que la verdad es que la he encontrado súper interesante. He estado muy atenta, porque yo hace unos años, como conto antes en el vídeo ya lo he contado, hacía el etismo. Entonces he tenido todo tipo de problemas. Después de escucharte, quería preguntarte, a ver, para mí y para todos los que me están viendo en mi canal, resumiendo todo lo que has dicho, que ha sido muchísimo, ¿qué nos podrías decir de consejos básicos para cuando empecemos a correr, cómo darnos cuenta si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien, no sé, qué síntomas, en qué nos tenemos que fijar, no sé, dame alguna pista así rápida de cuatro cosas. Bueno, yo creo que es importante luego el que uno, si empieza a correr, se observe a sí mismo y empieza a ver síntomas de cosas que no sean normales. No es normal, por ejemplo, que empieces a tener dolores que no tenías. Una cosa es que tengas una sobrecarga muscular puntual, otra cosa es que tengas un dolor selectivo en una zona de la rodilla completa. Muchas veces son señales de alerta que te están diciendo que algo no estamos haciendo bien. Y algo puede ser la técnica de carrera, puede ser tu forma de pisar. Entonces yo creo que hacer un análisis de verdad, de verdad, de cómo pisas, yo creo que es importantísimo para todos los pacientes. No todos los corredores necesitan una plantilla, ni mucho menos, pero yo creo que sí todos los corredores deberían saber cómo pisas. Y cuando empiezas a tener lesiones repetidas, a mí muchas veces me escriben de oye, es que no hay manera, recomiéndame un fisio porque no hay manera que siempre me está pasando lo mismo. Pues a lo mejor antes de ir al fisio sería bueno hacerse ese estudio para ver que a lo mejor está fallando algo, ¿no? Sí, no sé si antes o durante o después. O después o complementario, ¿no? Al final yo siempre me gusta decir que somos una parte de un conjunto de profesionales que deberíamos estar para ayudar, para su madre. Entonces el fisio, el médico, el traumatólogo, el podólogo, al final todos tenemos el mismo objetivo, que es que nuestro corredor pueda correr. Yo creo que lo importante es que te hagas un buen pool de gente en la que confíes, que te lo hacen bien y que desde luego, bueno, veas resultados también. Al final yo creo que muchas de las cosas que pasan se pueden prevenir y se pueden mejorar. Pues ya te vendré a ver porque yo creo que, a ver, con la ayuda de todos y con tu ayuda a lo mejor al final me arreglas porque no hay manera de arreglarme porque cuando no me pasa una cosa, me pasa la otra. Y a todos vosotros pues ya lo sabéis, si repetís lesiones, si os duele algo en exceso, o si veis que algo no va bien, pues es importante hacerse este estudio podológico. Venga Víctor, muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto. Bueno, que piensas. Venga, hasta luego. Bueno, como os conté, ya estoy muy muy rayada con el tema de la carrera. Para la Ironman me cuesta muchísimo entrenar, lo paso fatal siempre que entreno, porque me duele absolutamente todo. Entonces ya que estamos aquí con Víctor, con Borjita, a ver si me pueden aconsejar algo para que no me raye tanto mentalmente y para que podamos mejorar la postura corporal o para que todo sea un poquito mejor. Venga, va chicos, ahora es todo a vosotros. Puedo hablar, puedo hablar. Habla, habla, habla. Yo te aconsejaría ir al maratón y ir así. Pero como eso igual se descalifica, porque dicen que no. Yo quizás no sea el mejor ejemplo para decir cómo correr, ya que la teoría la hace muy bien. Hay que correr de punta, zancadas grandes, velocidad. Pero por la lesión y demás, tengo que ir a zancadas pequeñitas así. A ver, ¿por qué? A zancadas así. Y aún encima voy talonando casi siempre. Cosa que teóricamente no es lo bueno. Teóricamente, ¿no? Borja. ¿O qué? Teóricamente, no. Pero bueno, a ver, no vas a cambiar la técnica de un día para el otro. Bueno, hay unos ejercicios de técnica que se tienen que hacer. Y a ver, es algo muy personal. Yo no soy un gran corredor tampoco, pero bueno, yo intento siempre entrar de medio pie más que de punta. Porque es más cómodo adaptarte o más fácil adaptarte si vienes de talonar toda la vida, como es mi caso. Pero bueno, te has buscado unos malos ejemplos, creo que de corredores. Bueno, a ver, no sé. Por ejemplo, a título personal, lo que yo decía es que es literal. Yo hice la maratón después de nadar y la he ido en la bici así. Durante cuatro horas así. Es que no es lo mismo que ir así, porque así no avanzas. Así te parece que no, pero psicológicamente sigues corriendo. No es el trote cochinero, ¿no? Y lo hace sin parar. Pero bueno, te digo que te decía, odio correr. No me gusta nadar y me cansa la bicicleta. ¿Por qué hago Ironman? Bueno chicos, gracias por vuestros consejos. Intentaré no rayarme tanto. Haré caso a todo lo que escuché en el clínico de Willis Deliming de la importancia de la pisada. A lo mejor me haré un estudio, porque a lo mejor no es normal que me duela todo tanto. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. Ya lo sabéis, a disfrutar, que son dos días.